Hola, muy buenas tardes, noches o días a todos, dependiendo de la hora en la que vean este video Bienvenidos a esta que es la 24ª y última clase del curso de Física Computacional Entonces con esta clase cerramos el tema de qué son los métodos de Monte Carlo o de la brevísima, brevísima, súper breve introducción a qué son los métodos de Monte Carlo Y pues prácticamente ya, ¿no? Entonces el curso tuvo menos clases en realidad de las clases que debería de haber, o sea, como las marca el temario ¿Por qué? Pues porque las clases no están pensadas como para que cada clase cubra el contenido de 3 horas o de las clases obligatorias del semestre, sino pues para ser un conjunto de ejercicios que ustedes tienen que trabajar y etcétera, etcétera, entonces pues cada clase en realidad abarca más, ¿no? Y me atrevería a pensar que en realidad el temario pues abarcó mucho más de lo que realmente daba el tiempo, etcétera, etcétera Creo que fue un poco así, pues no lo sé, ya será algo para discusión rumbo al final del curso Pero pues bueno, vamos a cerrar el tema de métodos de Monte Carlo Y pues a diferencia del nombre de la materia, o bueno yo me debatí mucho tomando en cuenta el nombre de la materia Si hacia estos últimos días yo iba a querer cerrar los temas de métodos de Monte Carlo Con temas más asociados a física o más asociados a matemáticas Porque pues, como les digo, Monte Carlo es más bien una onda son heurísticas de probabilidad en la computadora Entonces pues decidí orientarlo un poco más a matemáticas que hacia física Porque creo que es más interesante verlo desde el punto de vista matemático Creo que lo que van a aprender matemáticamente es más padre O sea, es más general y más interesante Y porque además las cosas de física de Monte Carlo, como les comento, son cosas ya más avanzadas Son cosas que pues ahorita no tiene tanto sentido ver si no tienen familiaridad con esto Entonces conviene más que nos vayamos directamente a trabajar con cosas de matemáticas Que son simplonas, no requieren tanta física, no requieren tanta teoría Pero son entretenidas, ¿sí? Y son muy interesantes O sea, dan resultados bastante padres Y hoy vamos a platicar de algo que empezamos a ver la clase pasada discretamente Pero que hoy ya voy a formalizar bien Y es algo que son los procesos estocásticos, ¿sí? O vamos a llamar a lo que se llaman los procesos estocásticos, ¿no? Entonces solo déjenme cambiar aquí rápido algo de anotación Entonces cuando teníamos en la clase pasada las caminatas aleatorias discretas Si quieres En una dimensión ¿Qué es lo que pasaba? ¿O qué es lo que teníamos? Lo que teníamos era que la posición del caminante La posición XT del caminante Es algo que es aleatorio ¿Sí? O sea, en principio sabemos la condición inicial Pero la posición en un tiempo cualquiera Tiene un valor aleatorio en principio, ¿no? O sea, obviamente puede tomar varios de varios valores discretos No es cualquiera Pero todos esos los va tomando de forma aleatoria No podemos saber cuál es, aunque sepamos, la regla ¿Sí? Más aún, no solo va siendo aleatorio cuál es el que tengamos Sino sabemos que va cambiando a partir de ese de forma aleatoria también ¿Sí? Va cambiando de forma aleatoria Y entonces lo que tenemos es un número aleatorio Digamos, la posición es un número aleatorio Que va cambiando en el tiempo Y eso es importante y es muy delicado Porque no es lo mismo como antes que teníamos números aleatorios Y que nada más íbamos muestreando, ¿no? Antes, por ejemplo, cuando vimos números con distribución uniforme Pues dijimos, ah, tenemos números aquí Y nada más vamos generando muestras y muestras y muestras y muestras, ¿no? Y voy muestreando y muestreando Y veo el histograma Y veo que están en el intervalo bien, etcétera, etcétera No, aquí no Aquí ya tenemos más bien un número aleatorio Que va cambiando en el tiempo Ya no, el número que, o sea Podría ser uno antes y ahora puede ser otro Y ahora puede ser otro Y va cambiando cuáles son las probabilidades Que puede ir tomando la posición, ¿sí? O sea, ya aquí no tengo un número que Es igualmente probable todo el tiempo De estar en este intervalo, ¿no? Ahora, conforme pasa el tiempo Va cambiando su distribución de probabilidad ¿Sí? Y eso, en probabilidad Un número aleatorio que cambia su distribución O que cambian cosas con el tiempo Se le llama proceso estocástico ¿Sí? Por favor, por favor, por favor Igual, de las enseñanzas que quiero que se lleven del curso Estocástico Es una palabra que no Que no tiene un significado muy claro ¿Sí? Y es una palabra que se utiliza en distintos contextos Para referirse a cosas distintas ¿Sí? Se van aquí en la página de Wikipedia de Stochastic Dice Es la propiedad de ser descrito Por una probabilidad Por una distribución de probabilidad aleatoria ¿No? Ah, es difícil distinguir Que es algo estocástico A que es algo probabilista Etcétera, etcétera En muchos lados se utiliza como sinónimos Etcétera, etcétera ¿Sí? Entonces, por favor, sean muy cuidadosos Cuando lean cosas estocásticas O algo que digan Ah, es que esto es estocástico Etcétera, etcétera ¿Sí? Hay que ser muy cuidadosos En asociar esa palabra Y en lo que significa ¿Sí? Entonces, en matemáticas En matemáticas formales Y en teoría de la probabilidad Esto es un proceso estocástico ¿Sí? Es un número aleatorio Que puede ir cambiando Su distribución en el tiempo ¿Sí? Eso es un proceso estocástico Una disculpa Entonces, los procesos estocásticos Son difíciles ¿Sí? En general Son una de estas áreas de matemáticas También muy, muy difícil De trabajar de forma analítica ¿Sí? Trabajar un proceso estocástico De forma analítica Es muy, muy complicado ¿No? Sin embargo Trabajarlos computacionalmente Como lo vieron en la clase De caminatas aleatorias Pues es muy simple En un minuto Trabajar un proceso estocástico Desde el punto Pues computacional Es muy fácil No hay gran cosa No hay gran dificultad En hacerlo ¿Sí? Entonces Los procesos estocásticos En general O sea Se agrupan dependiendo De dos cosas ¿Sí? Se agrupan dependiendo De dos cosas Que vamos a ver ahorita Una es ¿Cuántos valores Puede tener este número Aleatorio de aquí? ¿Sí? ¿Y a qué me refiero Con cuántos valores Puede tener el número aleatorio? ¿Sí? Pues me refiero a Si puede tomar Una cantidad finita Si puede tomar Una cantidad numerable O si puede tomar Tantos valores Como números reales Etcétera, etcétera ¿No? Entonces por ejemplo Ahí vamos a ver Que los procesos estocásticos Se distinguen ¿No? No es lo mismo proceso Que en cada paso Puede tomar una cantidad finita De valores A uno que puede tomar Una infinidad Etcétera, etcétera ¿Sí? Y además de eso Además de Irnos preguntando ¿Cuántos posibles valores Puede tener este x de t? Lo que también Nos podemos ir preguntando Es ¿Cómo va cambiando En el tiempo? Si va cambiando A pasos discretos O a pasos continuos ¿A qué me refiero? A si hay una variable O sea Aquí vamos a ponerlo Así discreta Directamente Directamente en matemáticas T está en Los naturales O T Está en los reales O sea No es lo mismo Que igual Que en nuestro proceso Tengamos variables Que van cambiando Tiempos discretos O sea Tenemos x0 X1 X2 A que tengamos Que es los que testen Los naturales Que vaya dando Pazos discretos Y que testen Los naturales A que vaya dando Pasos continuos ¿Sí? A que tenga un continuo De variables Xt Para todo Número real ¿Sí? Eso es muy distinto Es muy distinto De cómo pasa esto Entonces Así se Eso es lo que caracteriza Digamos De alguna forma Los procesos Estocásticos ¿Cuántos posibles valores Puede tomar El número aleatorio? Y cómo va cambiando En el tiempo El número aleatorio ¿No? Entonces Por simplicidad O sea O por notación A todos los valores Distintos que puede tomar Un número aleatorio Se le llaman también Estados ¿Sí? Por ser generales En lugar de decirles Los valores Les dicen Los posibles estados ¿No? Y obviamente Al conjunto de valores Que puede tomar Un número aleatorio Se le conoce Como el espacio De estados ¿Sí? Entonces el espacio De estados Es cuántos posibles Valores puede tomar Esto Entonces lo que caracteriza Ya en este lenguaje Los procesos Estocásticos Es ¿Cuál es el espacio De estados? ¿Cuál es la cardinalidad Del espacio de estados? Y cuál es La cardinalidad De los tiempos También ¿Dónde están los tiempos? Son tiempos Numerables O tiempos Discretos O tiempos Continuos ¿No? Entonces Vamos a aterrizar Estas ideas En el ejemplo Que acabamos de ver ¿Sí? De la clase pasada Las caminatas Aleatorias En una dimensión Son un proceso Donde la posición Puede estar En cualquier entero ¿Sí? O sea X La posición XT Déjenme volver A poner la anotación Buena Está en los enteros ¿No? Se va moviendo En los enteros Puede ser 0, Menos 1, 1, Menos 2, 2, Etcétera, Etcétera ¿No? Eso quiere decir Que el espacio De estados Del proceso Es Z ¿Sí? El espacio De estados Son los enteros Y es un espacio Numerable ¿No? Es un espacio De estados Numerable Por otro lado Por otro lado Los tiempos De la posición También son Discretos ¿No? T está en los naturales T va cambiando De 0 hasta 1 Entonces la caminata Aleatoria En 1D Si quieren Es un proceso De espacio De estados Numerable Y de tiempos Discretos ¿No? Solo puede tomar Una cantidad Numerable De valores Esto Y va dando Tiempos discretos Entonces En general Los procesos Estocásticos Que son Más sencillos De trabajar Los que son Más simples De estudiar Y de atacar Y de todo Son obviamente Aquellos que tienen El espacio De estados Más chiquito Y los tiempos Igual más chiquitos ¿Qué quiere decir? Que tienen un espacio De estados Finito Y tiempos Discretos ¿Sí? Un espacio De estados Finito Y tiempos Discretos ¿Sí? Esos son Los procesos Estocásticos Más sencillos De trabajar ¿No? Entonces Nosotros Podemos restringir La caminata Aleatoria Por ejemplo A que no pueda Salir del intervalo Menos LL ¿Sí? Y vamos a hacer eso Y vamos a hacer Un ejercicio así Para que veamos Cómo cambia La caminata Aleatoria Si es que eso pasa ¿No? Y ese se trata Del primer ejercicio ¿No? Entonces quiero Que implementen Una función Que te regrese La sucesión De una caminata Aleatoria 1D Que parta Del origen Y va Dando pasos Como siempre A la derecha Con probabilidad P Y a la izquierda Con probabilidad 1-P ¿No? ¿Qué va A tener de significativo La función? Que al llegar Las posiciones L o menos L El caminante Debe dar un paso Obligatoriamente A la izquierda O a la derecha Para quedar Dentro del intervalo ¿No? ¿Qué quiere decir? Que si llega Por ejemplo Puedenme un minuto Por favor Ya L más 1 Y así obligamos A que estén Menos L Y L Entonces esta es La caminata Que tienen que Programar ¿Sí? Tienen que Programar Que haga esto Que dé pasos A la derecha A la izquierda Con P Y 1-P De probabilidad Y llegando A los extremos Pues que se regrese Y al otro extremo Pues que también Se regrese Entonces pues nada Después de eso Quiero que utilicen Las funciones De La función Con la que van a hacer Esta sucesión Pues para que obtengan La trayectoria De varios caminantes Como función del tiempo Y que la grafiquen ¿No? Grafiquen como cambio Ahora la posición Como función del tiempo Con varios caminantes Y hagan igual En otras gráficas Pues el promedio Y la varianza ¿No? Y quiero que me digan Si los resultados cambian Respecto a la caminata Aleatoria normal En 1D ¿No? Si cambian ¿Por qué si cambian? Y si no cambian ¿Por qué no cambian? ¿No? Obviamente pues el spoiler Es que si van a cambiar Es lógico que tienen que cambiar Porque cambiamos Este resultado ¿No? Y van a tener que argumentar Más o menos bien Y el cambio Va a verse bien definido Y tienen que explicarlo ¿No? Bueno Pues ahora si Ya vamos a una cosa Más interesante Sobre los procesos Estocásticos ¿Sí? Y vamos a platicar De lo que se llaman Las cadenas de Markov ¿No? Entonces La caminata aleatoria Que acabamos de ver La caminata aleatoria Que está entre Menos L y L O sea Lo interesante De esta caminata Es que tenía Un espacio De estados finito ¿No? Ahora Ya no nos preocupaba Ya no Ya no podía extenderse Hacia todos los enteros Sino ya tenía Que estar aquí ¿No? Ya era un proceso Digamos Con espacio De estados finito Y con tiempos discretos ¿No? Entonces Además de que es un espacio Con Además de que es un proceso Con espacio De estados finitos Y con tiempos discretos Existe algo más importante Al respecto Que es Que cumple con una propiedad Muy importante ¿Sí? La posición En el tiempo X de T No depende De todas las posiciones Anteriores ¿Sí? ¿Sí? Déjenme ponerlo En la notación buena Una disculpa Ya quedaron así ¿No? Las posiciones En el tiempo T No dependen Directamente De las posiciones En el anterior ¿No? ¿Qué quiero decir? O sea Sí depende ¿No? Porque solo puede Llegar al T Si ya pasó Por el 0 Por el 1 Por todos Hasta el T-1 ¿Sí? Sí depende De alguna forma Implícita Pero no depende Directamente ¿Sí? O sea No necesito saber Cuánto vale X0 Y X1 Para calcular el XT Necesito solo saber En cuál estoy ¿Sí? Necesito solo saber El XT-1 Para conocer el siguiente No necesito conocer El X0 El X1 El X2 Solo necesito El T-1 Para calcular el T ¿Sí? Entonces eso es obvio Eso se ve obvio Porque es Lo que consiste La caminata Es en ir dando Pasos aleatorios A partir de donde estamos ¿No? No nos importa Donde estuvimos antes Sino donde estoy ahora ¿Sí? Sin importar Donde estaba anteriormente Yo doy un paso aleatorio Entonces No depende directamente De todos los anteriores Solo depende Del inmediato anterior ¿Sí? Esto es muy importante En procesos estocásticos Esto es algo En procesos estocásticos Tan importante Que tiene su propio nombre ¿Sí? Esta idea De que Donde estoy No depende De todos los anteriores Sino del inmediatamente anterior Sino del inmediatamente anterior O sea Del T-1 En este caso Es algo que se llama La propiedad de Markov ¿Sí? La propiedad de Markov Es esto Que nos permite Que dependa Solo donde estábamos Donde vamos a estar En el siguiente tiempo Del tiempo anterior ¿Sí? Y bueno Los procesos estocásticos Que tienen espacio De estados discretos Espacio de estados finitos Si quieren Perdón Que tienen espacio De estados finitos Y que tienen Y que tienen tiempos discretos Y que cumplen esta propiedad De que El siguiente elemento Solo depende Del inmediatamente anterior Se llaman Cadenas de Markov ¿Sí? Son las famosísimas Cadenas de Markov Entonces Las cadenas de Markov Son un ejemplo Muy sencillo De un proceso estocástico ¿Sí? Las cadenas de Markov Son los ejemplos Más simples Que hay de los procesos Estocásticos ¿Sí? Y son muy útiles Hay muchas cadenas de Markov Muchísimas cosas En física Y en otros lados Se describen Mediante cadenas de Markov ¿Sí? Entonces Vamos a ver ahorita Tres ejemplos Dos sencillitos Y uno más complicado De cosas muy importantes De cadenas de Markov Y su importancia ¿No? Entonces El primer ejemplo Que vamos a ver Es el ejemplo Del clima ¿No? Y es el ejemplo De una cadena de Markov Que va a escribir El clima ¿No? Entonces Vamos a suponer Que nuestro número aleatorio Va a tener solamente Dos posibles valores Uno y dos ¿No? Entonces Este número aleatorio Lo que va a representar En realidad O sea El uno y el dos Nada más son Codificaciones Que representan El estado del clima En una ciudad ¿Sí? X igual a uno Significa que tenemos Un día soleado En el estado Del clima Y bueno Aquí hay un problema Esto no es el clima Si quieren Déjenme cambiarlo Esto de aquí No es el clima Los terrorlogos Me van a regañar Si le pongo El clima Esto es el estado Del tiempo ¿No? Clima Es el promedio Del tiempo Y tiempo Nada más es Como está Al día ¿No? Soleado Entonces Déjenme cambiar Aquí Entonces Acuérdense X igual a uno Significa que tenemos Un día soleado Y X igual a dos Significa que tenemos Un día nublado ¿No? Entonces Supongamos que ahora Conocemos el tiempo En un día O sea El valor X de T ¿No? Y queremos Conocer el tiempo Del día siguiente Entonces Esto se puede Y está determinado Y se evoluciona Dependiendo de Unas reglas Muy sencillas ¿No? ¿Cuáles son Estas reglas? Pues son las siguientes Si estamos En un día soleado Hay una probabilidad De 0.9 De que el día Siguiente sea soleado ¿Sí? Y hay una probabilidad De 0.1 De que el día Siguiente No sea soleado Si no sea nublado Por otro lado Si estamos En un día nublado Hay una probabilidad De 0.5 De que el siguiente Sea un día nublado Y de que El anterior Sea un día soleado ¿No? Entonces Si estamos En un soleado Lo más probable Es muy altamente probable Que siga estando soleado Y sigue estando soleado ¿No? Es muy poco bajo probable Que se vaya uno nublado Pero si estamos En un nublado Es igualmente probable Que me vaya A otro nublado O que me vaya A uno soleado ¿Sí? Entonces ¿Eso qué quiere decir? ¿O cómo lo podemos Hacer matemáticamente? Pues esta simulación Se ve que se puede hacer De forma muy sencilla ¿No? Yo puedo Ir generando Estos valores De forma automática Con la computadora ¿No? Y de hecho Puedo representar Estas probabilidades Por ejemplo En una matriz ¿No? Supongan que defino Una matriz Es P Tal que P y J Es la probabilidad Es la probabilidad De que estamos En el estado 1 La probabilidad De ir del estado I al estado J O sea Del estado 1 al estado 2 ¿No? Entonces acuérdense 1 es soleado Y 2 es nublado Entonces P1 1 es 0.9 Que es la probabilidad Que es la probabilidad De ir de soleado A soleado 0.1 Es la probabilidad De ir de soleado A nublado 0.5 Es la probabilidad De ir de nublado A soleado Y 0.5 También es la probabilidad De ir de nublado A nublado Entonces esta matriz Caracteriza Como son todas las probabilidades De aquí ¿No? Caracteriza como es nuestra cadena Entonces se llama La matriz de transición ¿No? Y bueno Pues esto es muy fácil De simular ¿No? Ustedes pueden implementar Una función Que tome un natural T T mayúscula Y un natural X0 Que sea su condición inicial ¿No? El X0 Igual a 1,2 ¿Y qué puede hacer Que quiero que haga su función? Quiero que le regrese Pues los primeros T términos De la asociación X0 X1 Xt Menos 1 Xt Que corresponde A la cadena de Markov Del modelo del clima ¿Sí? Y obviamente Su condición inicial Debe de ser esta X0 Igual a 0 Entonces esto es muy fácil Simplemente tienen que Irse agarrando El X0 Igual a X0 Y a partir de ese X0 Tienen que ir viendo Si X0 Es un día soleado Pues genero Un número relatorio Y veo si el siguiente Va a ser soleado O el siguiente Va a ser nublado Dependiendo de cómo Sea ese número relatorio ¿No? Luego si es nublado Pues lo mismo Pero con las otras probabilidades Y así voy construyendo Y así voy construyendo Varios Varios Y a partir del siguiente Con eso A partir del X0 Construyo el X1 Y luego construyo el X2 También a partir del X1 Y así sucesivamente Y así sucesivamente ¿No? Y así voy generando Todos Como van siendo El tiempo De un montón de días Entonces este es un modelo Muy simple De cómo son las dinámicas Del clima ¿No? Pero como podemos ver Es un modelo muy útil ¿No? Se ve interesante Que pueda explicar El tipo de clima que hay Entonces el ejercicio 3 Es que implemente Una función Que le simule esto Que les den Una condición inicial Y vaya generando Cómo son los climas Soleado, nublado Etcétera, etcétera ¿No? O sea va a ser una cadena De 1 y de 2 ¿De qué se trata Ahora el ejercicio 4? ¿Sí? El ejercicio 4 Es que ahora Fijen T Tomen un T grande O sea como 1000 también Y que utilicen La función del ejercicio anterior Para generar M sucesiones Correspondientes A cadenas de Markov Independientes ¿No? Acuérdense que esta sucesión Por ser probabilista Siempre va a cambiar Siempre va a ser distinta ¿Sí? Nunca va a Aunque le den La misma condición inicial Nunca les va a dar La misma sucesión Siempre va a estar dando Algo distinto ¿No? Entonces generen M sucesiones Distintas A este modelo Generen M sucesiones Correspondientes A este modelo ¿Sí? M sucesiones Distintas Y para cada una De ellas ¿Qué quiero que hagan? Pues que en cada una De ellas Calculen la fracción Total de días soleados Y de días nublados ¿No? Y pues obviamente Respóndanme ¿Se obtienen La misma fracción Para todas las cadenas? ¿No? O sea que en todas las cadenas Se obtienen la misma fracción De días nublados Hay la misma fracción De días nublados Y de días soleados Entonces la respuesta General es que no ¿No? No se van a obtener Y ya que tengan eso Por favor promedian Las fracciones De días soleados Y de días nublados Que hay Para tener un buen estimado ¿No? Un buen estimado Si quieren Más bien Vamos a poner Una buena Estimación De dichas Fracciones Entonces promedian Las fracciones Que obtienen En cada una De sus cadenas Vamos a poner No se que M fracciones Promedianlas Y eso ya les va a dar Una proporción Más o menos Adecuada ¿Sí? Entonces Ese es el ejercicio Cuatro Pues que obtengan Cuántos días En promedio Hay nublados Y cuántos días Hay soleados ¿No? Por último Tienen que hacer algo Muy interesante ¿Sí? Que es Ustedes para un natural N Pueden definir La exponenciación De matrices ¿No? La exponenciación De matrices Cuadradas ¿Qué es? Pues a la n Es multiplicar A por ella misma N veces ¿No? A por a A por a A por a A por a N veces Esa es la exponenciación De matrices ¿No? Entonces Yo quiero que ustedes Ahora utilicen La multiplicación De matrices Que ya está implementada En Julia Para intentar calcular Esto ¿Sí? El límite Cuando n Tiene infinito De la matriz P a la n ¿Sí? Obtengan ese límite Es más ¿Qué quiere decir Obtener este límite? Exponencien la matriz P con ella misma Un montón de veces ¿Sí? Ya que obtengan eso Respondan esto O vean esto ¿Tiene alguna relación Ese límite Con las fracciones Que obtuvieron En el ejercicio anterior? Vean ¿Quién es esta matriz? Vean ¿Quién es la matriz P a la n Para n muy largo ¿Sí? Y quiero que me digan Si esa matriz Se parece O tiene alguna relación Con las fracciones Que obtuvieron aquí ¿Sí? ¿Y por qué? Si es que tiene esa relación Va a tener una relación Y quiero que me expliquen ¿Por qué va a tener esa relación? ¿No? Y bueno Pues ya Esto es lo primero Que quiero que hagan Con cadenas de Markov ¿Sí? Ahora vamos a ver El ejemplo de otra cadena Que es más interesante ¿Sí? Vamos a ver una cadena Que es el ejemplo De la comida ¿Sí? Entonces supongan Que fueran tiempos normales Y tenemos un estudiante De la facultad de ciencias Que le encanta Estar comiendo ahí ¿No? Denme un minuto Sin embargo Tiene una manía extraña Y esa manía Le impide Diario Comer la misma comida Dos días seguidos ¿No? Siempre come algo Pero diario Cada día Tiene que comer algo distinto A lo que comí el día anterior ¿No? Nunca puede comer Lo mismo dos días seguidos Y siempre Por alguna razón Igual extraña Siempre se alterna Entre tres comidas ¿No? Tacos de canasta Chiliquiles Y comida corrida ¿No? Son sus únicas Tres opciones para comer Entonces La regla Para comer Alternar las comidas Es la siguiente ¿Si? Si comió chiliquiles El día anterior Ese día Va a comer Con la misma probabilidad O tacos de canasta O comida corrida ¿No? Entonces si había comido Chiliquiles el día anterior Ese día va a comer Tacos con probabilidad 0.5 Y comida corrida Con probabilidad 0.5 ¿No? Ahora Si el día anterior Había comido Tacos De canasta O había comido Comida corrida Al día siguiente Va a escoger Chiliquiles Con 0.75 Probabilidad Y va a escoger La otra comida Con 0.25 Probabilidad ¿No? O sea Si comió tacos El día anterior Al día siguiente Va a escoger Chiliquiles Con 0.75 Y comida corrida Con 0.25 Si escogió Comida corrida Va a escoger Otra vez Chiliquiles Con 0.75 Y ahora tacos Con 0.25 De probabilidad ¿No? Entonces Nuevamente Vamos a codificar Las comidas Que toman Una variable X de T Que toma valores 1 para Chiliquiles 2 para Tacos Y 3 para Comida corrida Entonces La probabilidad De estar en el estado Y e irme al J Es la siguiente ¿No? La probabilidad De haber comido Chiliquiles El día anterior De haber comido Chiliquiles El día anterior Y comer O de comer Lo mismo A lo que comí El día anterior Siempre es 0 ¿No? Siempre la diagonal Es 0 Porque nunca como Lo mismo Que el día anterior Entonces si comí Chiliquiles Pasar de Chiliquiles A comida corrida Al día siguiente Es 0.5 O de Chiliquiles A tacos de canasta Es 0.25 Si comí Este Si el día anterior Comí Este Tacos Por ejemplo Si comí tacos Pues con 0.75 De probabilidad Voy a comer Al día siguiente Chiliquiles Y con 0.25 Voy a comer Comida corrida Si comí Comida corrida Con 0.75 Regreso a los Chiliquiles Y con 0.25 Me voy a unos tacos De canasta Entonces esta es la matriz De transición Que caracteriza ahora Cuál es el proceso ¿No? O cómo va cambiando El proceso Ustedes ¿Qué tienen que hacer? Pues tienen que repetir Exactamente lo que hicieron Con la cadena del clima Tienen que obtener Varias cadenas Tienen que hacer Una función Que les regrese la cadena Tienen que obtener Varias cadenas Independientes Y ver cómo van cambiando Las proporciones De cada cosa Y tienen que ver Cómo están relacionadas Las proporciones Con el límite De la matriz P a la N O sea Tienen que hacer Exactamente lo que hicieron Acá Ver las proporciones De cada cosa Y hacer simulaciones Independientes ¿No? Y ya Eso va a darles Una idea Eso va a poder Eso les va a dar Las fracciones Más o menos O las proporciones De qué porcentaje De cosas Come cada día ¿Sí? ¿Cuántos días Comió Chiliquiles? ¿Qué fracción de días Comió Chiliquiles? ¿Qué fracción de días Comió no sé qué? Etcétera Etcétera ¿Sí? Y ya Se acabó Eso es lo que tiene que hacer Con la carne En la comida ¿No? Ahora vámonos A una cosa Ya mucho más seria Que son los ejemplos En física Que hay de cadenas De Markov ¿No? Entonces Los ejemplos De física En física Hay muchísimas cadenas De Markov Y hay muchas Que son así Súper importantes ¿Sí? Hay muchas Que son muy Muy importantes Tristemente Para saberlas Y para manejarlas Tendría que entender O ya haber llevado Física estadística ¿Sí? Entonces Como no han llevado Física estadística La gran mayoría No vamos a hablar De esos ejemplos Vamos a ver ahorita Un ejemplo muy sencillo Que es lo que se llama El modelo de Ehrenfest ¿Sí? Y el modelo de Ehrenfest Es muy bonito Porque nos va a dar Luz sobre varias Propiedades termodinámicas De la materia ¿No? O sobre una propiedad Termodinámica Muy importante Entonces Vamos a suponer El modelo de Ehrenfest Es lo siguiente ¿Sí? Yo tengo N partículas Indistinguibles Todas son Iguales entre sí No puedo saber Cuál es una Y cuál es otra Y están divididas En dos cajas distintas ¿Sí? En una caja Que voy a llamar La caja A Y otra va a ser La caja B ¿No? Entonces N A Y N B Son el número De partículas En cada caja ¿No? Y obviamente Las partículas en A Más las partículas en B Dan el número total ¿Sí? Entonces Supongamos que Estas dos cajas Donde pueden estar Las partículas Están conectadas Entre sí Por un compartimento ¿Sí? Tienen aquí Una conexión Entre ellas ¿Y para qué Sirve el compartimento? Pues lo que hace El compartimento Es que En cada paso De tiempo En cada paso De tiempo discreto Una partícula Se va a cambiar De caja ¿Sí? O sea Una partícula De la A Se va a ir a la B O una de la B Se va a ir a la A ¿Sí? ¿Qué partícula Se va a cambiar O cuál se va a ir hacia un lado? Pues eso se escoge En cada paso de tiempo De forma azarosa Y uniforme Entre todas las N partículas ¿Qué quiere decir? Que es igualmente probable Que cualquiera Pase a la otra A la caja Donde no está ¿Sí? Es igualmente probable Que una de aquí Pase para acá A que una de acá Pase para acá ¿Sí? Es exactamente Igualmente probable Entonces Esto es un proceso También en esencia De Markov ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque O es una cadena De Markov ¿Por qué? Porque lo que vamos A comer Perdón La partícula Que se va a cambiar Al tiempo siguiente No depende De ninguna otra cosa Más que de cuántas Partículas haya En el tiempo anterior ¿Sí? Y eso lo vamos A ver ahorita Es igual que Aquí pues obviamente Todas estas eran cadenas ¿No? El clima El clima del día siguiente Solo depende De cuál era el clima Del día anterior ¿Sí? No de todos los días anteriores Sino solo del día anterior La comida Del día siguiente En este ejemplo Solo depende De la comida Del día anterior No depende De todas las comidas Que ha tenido Solo de la comida Del día anterior ¿Sí? Son procesos de Markov Todos estos Y esta no es la excepción ¿Sí? La partícula Las cajas La cantidad de partículas En cada caja En el tiempo siguiente Solo depende De cuál estaba En el tiempo anterior Y no de otra cosa ¿Sí? Bueno Entonces ya vamos A intentar analizar Este proceso De forma más seria ¿Sí? Vamos a ponerle ya Los números En este proceso ¿No? Vamos a denotar N sub A de T A la cadena Markov O sea Al tiempo Al número de partículas En la caja A En el tiempo T ¿Sí? Esta variable El número de partículas En la caja A En el tiempo T Puede tomar valores Desde cero hasta N ¿No? Pueden estar O ninguna partícula O todas las partículas En la caja A ¿No? Y pues vamos A notar también Que en cada paso De tiempo Solo se va A añadir O a quitar Una partícula De la caja ¿Sí? O sea Solo podemos pasar De N A de T A N A de T Más 1 O a N A de T Menos 1 Dependiendo De cómo tomemos La caja ¿Sí? ¿Sí? Dependiendo de ¿No es bien? ¿Cuál De en qué caja Este la partícula Que Vayamos A cambiar De caja O sea Si me tomo Una partícula Que está En la caja A Y la paso A la caja B Se va a disminuir En 1 N A de T Pero si me tomo Una que está En B Y paso Con ella A A Va a aumentar En 1 ¿Sí? Entonces Ya que las partículas Están escogiendo Al azar Y de forma Uniforme Entre todas Las que hay O sea Como tengo La igual Probabilidad De agarrarme Cualquiera De las que están Acá Pues cuál Es la probabilidad De que me tome Una que está En la caja A Pues la probabilidad De que me tome Una de la caja A y la pase A la B Esta es la probabilidad De quitarle Una partícula A la caja A La probabilidad De que me agarre Una aquí ¿Cuál es la probabilidad Por el contrario De que me agarre Una K Y la pase Para En la B Y la pase Para Pues es La cantidad De partículas Que hay en B Entre N ¿Sí? Sin embargo Si recordamos Que la cantidad De partículas En ambas La cantidad De partículas En B Es una constante N Yo puedo reescribir Esta probabilidad Pues como 1 Menos La probabilidad De que me agarre Una de A Y la pase La cantidad De partículas En A Entre N ¿Sí? Y esto tiene sentido ¿No? Porque este valor De acá Es la probabilidad De acá Entonces Me agarro Una de la caja A y la paso A B Con esta probabilidad Y al revés Me agarro Una de B Y la paso A Con 1 Menos Esa probabilidad ¿No? Porque son los únicos Dos casos posibles Siempre agarro Una y la paso A la otra Entonces Esta es la probabilidad De pasar De A a B Y esta es la probabilidad De agarrar Una y pasarla A ¿No? Una en B Y pasarla Y ya Esto es como van cambiando Las probabilidades ¿Sí? Van cambiando De esta forma Entonces El ejercicio Ahora O lo que ustedes Tienen que hacer Es simular Este proceso ¿Sí? Es imitar Este proceso En la compu ¿Sí? Entonces Van a tener que hacer Una función Que tome como argumentos Tres naturales ¿Sí? N mayúscula ¿Sí? El De un minuto Perdón Tienen que tomarse Una función Que le va a tomar Tres parámetros N mayúscula N cero Que va a ser Menor o igual que N Y un T ¿No? Son los tres Naturales que necesitan ¿Y qué les va a regresar Su función? Quiero que les regrese La cadena de partículas Iniciales ¿No? Después en el tiempo Uno Luego en el tiempo Dos Así hasta el tiempo T ¿No? Las partículas En la caja A que corresponden A la cadena De Ehrenfest Para N partículas ¿Sí? O sea Tienen una cadena De Ehrenfest Con N partículas Totales Y quiero que me digan ¿Cuántas hay en la caja A? ¿Cuántas hay en el tiempo Uno En el tiempo Dos Etcétera ¿No? Suponiendo Nuevamente Que la condición Inicial Es que La caja A Empieza con N cero partículas Entonces la caja Empieza con N cero partículas Y quiero que me digan Cómo va Cambiando O cómo va Añadiéndose Quitándose partículas De esa caja ¿Sí? Siguiendo este proceso De que con probabilidad N entre N Le quito una Y con probabilidad Uno menos N A de T Entre N Le añado Otra ¿Sí? Después de eso Después de que ya tengan Su función Que le simule Ese proceso Que quiero que hagan Quiero que fijen N y T Tal es que T Sea mucho más grande Que N Y repitan La función Y usen la función Del ejercicio anterior Para obtener Varias cadenas Independientes Y quiero que cada cadena Empiece en condiciones Iniciales Arbitrarias Pueden empezar Cada cadena En el N cero Que quieran ¿Sí? Ya que tengan Todas estas N cadenas Independientes Quiero que hagan Un histograma De cada cadena Quiero que hagan Un histograma Para cada cadena Para que les dé Más o menos Una idea De cómo es la distribución De probabilidad De la cantidad De pelotas ¿Sí? O sea Esta cantidad de pelotas Puede ser Cero Uno Dos Hasta N ¿No? Entonces Quiero Que tienen Una diferente Probabilidad De estar En cada uno De los estados Y quiero que Viendo el histograma De la cadena O sea Cuántas veces Estuvo en uno Cuántas veces Estuvo en dos Cuántas veces Estuve así Quiero que con eso Más o menos Vean cómo es la probabilidad ¿Sí? Cómo es la probabilidad Y ya Esto está más complicado Pero no es muy difícil Con lo que ya acaban de hacer Es muy fácil De hecho Solo tiene que ser Un histograma Con plots Y ya ¿No? Por último ¿Qué quiero que hagan? Quiero que fijen N En N0 Quiero que fijen N igual a N0 Igual a 100 ¿No? Tengo 100 pelotas Tengo 100 partículas Y todas van a empezar En la caja A ¿Sí? Todas van a empezar En la caja A Y quiero que se tomen Como tiempo 100.000 pasos ¿Sí? 100.000 pasos de tiempo Generen Generen varias cadenas Independientes Para esos valores ¿Sí? Quiero que generen Varios Varias Varias cadenas Independientes Para esos valores Y luego quiero que grafiquen En una sola figura Varias Este No solo varias cadenas Sino Más bien La cantidad Más bien Grafica En una sola figura La cantidad de pelotas Como función del tiempo ¿Sí? Para cada cadena Van a tener una curva Para cada cadena ¿No? En una van a tener Cuánto se queda En otra van a tener Cuánto se queda ¿No? Entonces Noten que nosotros Empezamos en 100 pelotas ¿No? Que empezamos teniendo Todas las pelotas En la caja ¿Sí? Y como va a ir cambiando Y se le va a añadir Y se lo va quitando No sabemos Cuánto tiempo Vaya a quedarse así O cuánto vaya a regresarse ¿Sí? Yo lo que quiero Que me respondan es ¿Cuántas veces Además de la inicial ¿En cuántas otras veces Volvemos La cadena Vuelve a tomar En lugar de la cadena Si quieren N sub A Vuelve a tomar El valor De 100 ¿Sí? Si empezamos en 100 Y después va cambiando Va cambiando Quiero que me digan ¿Cuántas veces Vuelve a tomar El valor de 100? ¿Sí? Muchas Pocas Ninguna Nunca cambia de 100 Etcétera ¿Sí? Ya que lo vean Ya que vean Cuántas veces Reversa 100 Quiero que me digan ¿Qué relación Tiene eso Con la segunda ley De la termodinámica? ¿Sí? ¿Se queda mucho En 100? ¿Por qué no? ¿O por qué sí? ¿No? ¿Y qué tiene eso Que ver con la segunda Ley de la termodinámica? Bueno Pues esto es todo Lo que tenemos Que platicar Sobre procesos Estocásticos Y cadenas de Markov Esto es bastante Es mucho más De lo que se enseña En un curso normal Y creo que es mucho más De lo que se enseña Hasta en física estadística Pero esto es muy interesante ¿Sí? Y además de que es muy interesante Es muy fácil de simular ¿Sí? Calcular esta clase de cosas De forma analítica Es muy difícil Es muy 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 difícil Es tardado Y pesado Y es complicadísimo ¿Sí? Sin embargo Hacer la simulación Es muy fácil ¿Sí? Programar Y ir viendo Cómo van a cambiar Estos valores Es muy muy fácil ¿No? Entonces bueno Esto es todo Lo que yo les quería enseñar Sobre procesos estocásticos Sé que es un tema nuevo Y que tiene un nombre complicado Espero que no los asuste Y al contrario Mi intención de enseñarles Esto pues era Para motivarlos ¿Sí? Para fomentarles El interés En estas cosas De probabilidad Que son súper importantes Y súper aplicables Para un montón de cosas Que yo siento Que en la carrera No los motivan Suficiente a aprender ¿Sí? Sobre todo a aprender bien A lo mejor los motivan A que son importantes Pero nunca les enseñan A hacerlas bien Realmente ¿Sí? Pero bueno Pues espero que les haya Interesado este tema Y con esto concluimos Todo lo que tiene que ver Con métodos de Monte Carlo Y simulación probabilista Pues bueno Eso es todo Lo que hasta ahorita Les quería mostrar O les quería enseñar Sobre probabilidad Y con esto cerramos El curso De física computacional Para este año Quiero agradecerles A todos Por su atención Por haber perdurado Hasta este video Si es que llegaron Hasta este video Si no Pues hasta que hayan llegado Les agradezco mucho Espero que hayan disfrutado El curso Y espero que haya sido De utilidad para ustedes Muchas gracias Cuídense mucho Y hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!